¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... ¿Por qué Carlos III no le quitará los títulos a los duques de Sussex? Así es mis estrellas, no importa cuán tensas se pongan las cosas, tensas como cuerda de guitarra o tensas como piel de actriz con botox. No importa lo que termine alegándose en la segunda entrega del jueves de la serie documental de Netflix Harry and Meghan, es muy poco probable que el rey Carlos despoje a los Sussex de sus títulos, eso afirman los expertos en temas de realeza. Príncipe Harry y Meghan Markle recibieron sus títulos de duque y duquesa de Sussex de manos de la difunta reina Isabel II el día de su boda, el 19 de mayo de 2018. Pero los críticos de la pareja han dicho que los Sussex deberían perder sus títulos luego de los primeros tres episodios del programa de Netflix lanzado la semana pasada, en los que contaron aún más sobre su infeliz vida detrás de los muros del palacio. El famoso periodista Pierce Morgan twitteó, el rey Carlos necesita despojar a estas dos ratas venenosas de todos los títulos y lazos restantes con la familia real y debe hacerlo rápido antes de que destruyan la monarquía. Sin embargo, una fuente del palacio le dijo al medio Page Six, quitarles el título no es algo que el rey probablemente consideraría, principalmente porque sería demasiado mezquino y punitivo. Además, la fuente agregó, solo llevaría a los Sussex a afirmar que fue una acción de represalia y una prueba de que nunca fueron queridos en la familia real. Es decir, esto solo serviría para echarle más leña al fuego. O como dicen en internet, sería alimentar al troll. En un nuevo tráiler de la serie de Netflix lanzado el lunes, Meghan Markle de 41 años dice, no me arrojaron a los lobos, me dieron como comida a los lobos. Mientras tanto, Harry agregó, estaban felices de mentir para proteger a mi hermano. Nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos. La identidad de ellos o aquellos a los que se refiere Harry no está clara en el tráiler, aunque como ha revelado el medio Page Six, la pareja hablará sobre el acoso de los funcionarios del palacio. Incluso si los Sussex fueran despojados de sus títulos, Meghan Markle terminaría con un título honorífico diferente. Según el protocolo real, princesa Enrique o princesa Harry. Solo las princesas nacidas en la familia real pueden usar sus nombres de pila. Una mujer que se casa con un título de princesa, como la princesa Michael de Kent, toma el nombre de su esposo. Un observador real dijo, dado que los Sussex llamaron al programa simplemente Harry y Meghan, deberían tomar la responsabilidad de dejar de usar sus títulos. Quieren ser personas normales, aunque extremadamente poderosas, o quieren vivir en las sombras de sus antiguas vidas reales. Por otra parte, el editor gerente de la revista Majesty, Joe Little, le dijo al medio Page Six que no hay nada que impida que Harry renuncie a sus títulos, y agregó, Harry podría renunciar a su título principesco si lo desea, tal como lo hizo la princesa Patricia de Connacht, una nieta de la reina Victoria, cuando ella se casó con un plebeyo hace poco más de un siglo. Se cree que Harry y Meghan quieren que sus hijos Archie y Lilibet tengan títulos reales, pero se cree que Charles está esperando hasta el programa de Netflix y el libro de memorias de Harry titulado Spare, el cual aparecerá el 10 de enero. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.